Plaza Sendero Villahermosa presenta La propuesta ha causado polémica. Quienes conocen del tema aseguran que en la construcción de ciclovías se trata de impulsar la movilidad de las personas. Y es que hasta ahora, únicamente las políticas se han enfocado a hacer avenidas más amplias para los automóviles. No se trata de mover autos, se trata de mover personas y cómo podemos moverlas de mejor manera, de manera más eficiente, hablando de menos costosa, más segura y que todavía nos puedan dar algunos beneficios adicionales. De acuerdo a integrantes de la Asociación Civil Quiero Mi Carril, en el tema de la movilidad, primero está el peatón, luego los ciclistas, después el medio de transporte y al final el automóvil. Estamos hablando de movilidad de las personas y lo que estamos impulsando es esto. No nada más es la ciclovía, sino zonas peatonalizadas para poder caminar y lo que es el transporte público, que es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. La propuesta de esta asociación es que por lo menos las avenidas importantes de Villahermosa cuenten con ciclovías para que la gente se pueda desplazar, el arquitecto Víctor Manuel Cervantes, integrante de la asociación, asegura que sí es factible el proyecto. Son espacios de 1.50, entonces estamos considerando que hay el espacio suficiente para que se pueda hacer. Estamos hablando de que son los Cortines, Paso Tabasco, Osumacinta, 27 y Méndez. Más sin embargo, eso se puede ir incrementando. Para quienes dicen que esto representará un costo elevado, el beneficio, dicen, sería a futuro. Gerardo Lastra, ciclista urbano, asegura que el primer beneficio está en la salud de las personas, además de que se puede llegar más rápido a su destino. Todo el mundo habla de accidentes de bicicleta y de problemas con los vehículos. Honestamente, jamás he tenido ningún problema. La otra, pues tengo muchos años encima y le puedo decir que me encuentro perfectamente bien. Por lo pronto, la asociación espera que esta vez la idea se concrete para que la gente tenga más opciones para trasladarse en la ciudad. Juanita Reyes, punto 4 TV. Plaza Sendero Villahermosa presentó La asociación espera que la gente tenga más opciones para trasladarse en la ciudad.